Hola, yo soy Pau y esto es El Kiwi Informativo. Kiwi Note es la película de ciencia ficción Edge of Tomorrow o Al Filo del Mañana en español, en la que actúan Tom Cross y Emily Blunt, tendrá una secuela. La trama es sobre un soldado que intenta pelear con una raza alienígena que invade el planeta Tierra y al morir en combate regresa en el tiempo sin explicación. Y queda atrapado en un ciclo. Mientras que se reclutarán a dos nuevos escritores, Joe Chappell y Anne Warehouse para el guión. Aún no se ha dicho nada sobre cuándo empezarán a grabar o cuándo saldrá la película en cines, sin embargo, Lyman va a dirigir la película de Gambito con Channing Taylor a finales de este año. Así que va a tener que esperar a que acabe primero con eso, probablemente hasta finales de 2017. La película recibió una buena calificación en Rotten Tomatoes, 90% de la audiencia dijo que le gustó, así que esperemos que esté bueno. ¿Qué piensan de esto, Kiwi Note? ¿Creen que valga la pena una secuela? Esto es todo por ahora, pero recuerda dar clic en las anotaciones de aquí, suscríbete y da pulgar arriba para apoyar al show. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Kiwi Note es la película de ciencia ficción, Edge of the Road. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!